La leyenda sobre el símbolo del evangelista Juan es cita de un verso del poeta cristiano del siglo V Sedulius. El texto dice. Morre volan sacuilae verbo, petit astra joannes. La traducción aproximada es. Volando como un águila, Juan alcanza las estrellas con su palabra. La leyenda bajo el símbolo es una cita del evangelio según Juan. In principio erat verbum, et Deus erat verbum. Que se traduce como. Al principio existía la palabra, y la palabra era Dios. Un saludo. La leyenda bajo el símbolo es una cita del evangelio según Juan. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video